Hola, soy Canel o Canela, como prefieras. Vengo de Francia y tengo 21 años. Estoy aquí en Madrid hasta el fin de julio por seis meses en total. Estoy en la Asociación Cultural de San Pablo. Somos un equipo de voluntarios y de monitores y trabajamos con niños de 7 hasta 18 años. Hacemos tiempo libre y también apoyo escolar. Durante el tiempo libre podemos hablar de temas muy importantes como el racismo y ahora la sexualidad. He aprendido un poquito de español y también a hacer mejor mi trabajo porque al principio estoy esperando que los niños vinieran a mí y ahora soy menos tímida y voy a ellos. ¿Y qué más? Ahora sé cómo sabe una buena tortilla también. Hacer una buena tortilla. No, en serio. Mi primer desafío era la cuenta bancaria española porque tuve muchos problemas, pero ahora creo que todo está bien. ¿Y qué más? También el español. Hablar español en frente de mucha gente es una cosa difícil. A ver... Para mí es difícil de hablar en español porque sé que hago muchos errores y tengo miedo que la gente no me entienda. ¿Cuál es difícil de superar? Puede ser la falta de la naturaleza porque tenemos el Parque del Oeste y el Parque del Aretiro, pero no es lo mismo. Falta mis peros. ¿Qué más? Me sentí muy orgullosa cuando un niño me dijo Ah, tengo nueve en inglés y ha sido gracias a ti. Y también cuando una niña muy tímida me confió algo sobre su vida. Fue con los voluntarios después de una fiesta, nos despertamos y desayunamos juntos y estaba como una pequeña familia.